Disney Media Latinoamérica presenta Semanario Produ El resumen audiovisual de lo más importante de la semana Titular Telemundo inicia grabaciones en Miami y Houston de Tierra de Reyes Protagonizada por Aarón Díaz y Ana Lorena Sánchez Guapa América lanza el próximo lunes 27 noticiero en español Noticentro América El primero producido en Puerto Rico para el mercado estadounidense Estados Unidos Pablo Escobar, el patrón del mal Debutó el lunes 20 por Unimás a las 9 pm Registrando 537 mil espectadores totales México México tiene talento Inició transmisiones en el Prime de Azteca 13 Chile Tres nuevas teleseries compiten en la franja de las 8 pm Pituca sin Lucas de Mega le gana ampliamente a Caleta del Sol de TVN y a Valió la Pena de Canal 13 Versión chilena de Masterchef debuta el próximo domingo 26 en el Prime de Canal 13 Colombia El laberinto de Alicia Debutó a las 10 pm por RCN con 7,5 de rating y 27% de share Su enfrentada, la viuda negra, le ganó con 8,6 de rating y 31,2% de share Nosotros la obra original la tomamos por dos razones Una porque era una obra altamente entretenida que tenía cuatro picos de suspenso en cada uno de los capítulos Y eso hace que si uno ve el primer capítulo quiera vérselos todos Nosotros vimos un segundo elemento que fue la oportunidad de trabajar la cuota de responsabilidad social que el canal RCN y Vista siempre quieren cumplir con Colombia Para que los productos no solo sean entretenidos sino que aporten algo al televidente Argentina Telefei hará en 2015 nueva edición de Masterchef de Shine International y lanzará versión infantil Masterchef Kids Visualmente es igual pero te trae otros targets totalmente distintos y son una ternura los chicos cocinando Es otra cosa, es otra cosa Y obviamente los jueces trabajan de una manera distinta No los castigan tanto sino que los acompañan mucho más a los chicos No hay eliminación, los premios son distintos, es otra cosa Panamá La Ronca de Oro debutó en el Prime de TVN de Panamá Logrando una ventaja de más de 10 puntos sobre su competidor TV Paga Señorita Pólvora se verá en TV Paga por TNT y en SVOD por Claro Video Fox Live lanza el próximo lunes 27 en Prime Time su nueva producción original Lucky Ladies Este programa es patrocinado por ¡Dale, dale, dale, dale! No es mi cara No es Usted me pertenece Mi nombre es Salvador Chaparro Y le entregué mi cara al diablo América Orgullosos en llevar la marca Perú Ratings En Argentina Show Match por el 13 sigue liderando Y Viudas e Hijos del Rock and Roll por Telefe sube al segundo puesto En Chile continúan firmes las telenovelas turcas Las Mil y Una Noches y Fat Magul emitidas por Mega En Colombia La Voz Kids sigue primero Seguido de Nietzsche en el segundo Ambos emitidos por Caracol TV En Perú lidera al fondo hay sitio Y esto es Guerra desplaza del segundo puesto a Mi Amor el Guachimán Todos por América TV En el set Produ visitó el set de Escape Perfecto en Buenos Aires Nosotros de producción somos alrededor de un equipo de 20 personas Que está dividido en determinadas tareas La tarea de la jaula, lo que son los premios para los participantes de un equipo Hay un equipo de casting Porque acá participan por semana alrededor de casi 20 parejas Porque no es solo un casting, diríamos, intelectual O de conocimiento, de cultura general Sino que también es un casting de destreza Porque a la hora de entrar hay muchos desafíos que requieren de mucha energía Bueno, nosotros nos encargamos de tener preparado todo el sistema de juegos Y de cada prenda, digamos, a medida que va avanzando el programa Coordinamos seis sutileros y cuatro maquinistas Que son los que se encargan constantemente de ir preparando cada situación Que tienen que afrontar los participantes para llevarse el premio En las grabaciones son de seis a ocho horas Normalmente son seis horas Y después tenemos un día puntual de ensayo de juegos Hay desafíos que son del formato Y otros desafíos que los fuimos haciendo En función de las necesidades de Argentina Entonces la verdad el clima Que sea un clima realmente ni un sí ni un no Que sea diez puntos de producción Eso hace que esto sea el éxito que es Disney Media Latinoamérica presentó Semanario PRODU Orgullosos todos de la distribución y producción latina Hoy en su Momentum Mundial Hasta la próxima semana